¡Suscríbete al canal! Pero hoy quiero enseñaros una cosa bastante importante Para mí al menos, a mí me encanta este aneído en el juego La gente lloriquea mucho sobre ello Pero es el segundo sol No sé por qué coño está el segundo sol Aunque parece una luna Pero bueno, no, no es eso Es esto, instructor de mascotas de duelo Ahora tienes que ser nivel 90 para aprenderlo Pues nada, adiós, ya se acabó el vídeo Hasta la próxima Nada, que va Buenas a todos de nuevo con Rivenzone Ese vídeo era un poco de introducción Quería enseñaros cómo funcionan las batallas de mascotas Pero lamentablemente en la versión en la que estaban No me funcionaba La beta Y ahora la han quitado Porque no estaban suficientemente estables No sé qué polladas ¿Veis que ya no hay tantos pandas? Porque ya todo el mundo se ha pasado esta zona Yo me he esperado unos días Porque si no, no podía jugar simplemente A ver qué me dice esta tía Habla con Liang Que el viejo en el retiro de Liang Y las pozas cantarinas Han actualizado el mapa Por fin, por fin, por fin Seeeh No sé qué es esto Significará que tengo roto esto, ¿verdad? No Pues no sé qué significa ¿Qué quería comentaros? Que el sistema de batallas de mascotas Es simplemente un sistema Similar a las batallas Pokémon No sé si recordáis que en el WoW Siempre podías coger mascotas de vanidad Que eran mascotas Simplemente que te acompañaban Pero no hacían nada Como las mascotas de las versiones De coleccionista Del WoW De Starcraft y todo eso Y otras mascotas que podías comprar por ahí Incluso cucarachas y cosas normalillas Que no valían mucha pasta El caso es que en Cataclysm A partir de Cataclysm Estas mascotas servirán para algo Podrás hacer Verdaderas batallas Pokémonísticas con ellas Subirán de nivel Aprenderán sus habilidades Y básicamente será todo idéntico al Pokémon Porque habrá distintos tipos de mascotas Algunas serán más Más hábiles Más ¿Cómo se llama? Tendrán ventajas Hostia que esto es Es que estaba distraído con esta mierda Porque es bastante curioso, ¿verdad? Tendrán ventajas Algunas clases de bichos tendrán ventajas sobre otros Me refiero a clases por ejemplo como El fuego vence el agua O el agua vence el fe Juego al revés Y el fuego vence la planta No sé, pero Lo mismo pero aplicado a los bichos No sé cómo subir ahí arriba Supongo que por esta rampa Sería lo suyo Subir arriba Y bueno, lo de los dos soles No sé qué es Luego lo miraré en algún foro Y bueno, no voy a hablar más sobre el tema Prefiero enseñarlo cuando lo parcheen y tal Aún queda bastante de beta supongo A ver qué me dice este tío La perla del sol Tengo que encontrar la perla del sol Una misión bastante guay Y tengo que Picadura de aprendizaje Tengo que matar a seis de esos tíos Que acabo de matar Muy bien Muy bien Muy bien Pues tengo que ir ahí a por la perla Y matar a estos tíos Voy a acelerar esto Así nos aburrís tanto viéndolo Y nos vemos en el próximo momento importante O cuando tenga alguna tontería Que comentaros ¡Suscríbete al canal! Y bueno, he subido al nivel 6 Se me había desconectado ahí ¿Por qué sí? No sé por qué Y bueno He estado practicando también Con mis animaciones y cosas Mientras spawneaban estos bichos Y ahora voy a subir a completar estas misiones Hola panda Me parece muy gracioso Que la gente se esté quejando De que no Voy a jugar a mi Stove Pandaria Porque tiene muchos bugs Y tiene muchos fallos Pero tíos Esto es la beta La beta está hecha Para solucionar los fallos Para encontrarlos Y poder corregirlos Por eso mismo Estáis jugando la beta Para probar el juego Antes de que haya salido Está en la fase de pruebas Beta es igual pruebas Beta es igual problemas También Y me hace mucha gracia Lo que dice la gente Tengo que hacer no sé qué Tengo que hacer no sé qué ahí Pues nada Voy para allá Jerónimo Que voz más panda Esto me da más armadura Que es lo que llevo yo Y lo que me he fijado antes Y me ha gustado mucho Es que fijaros en el arma El arma de este tío No está flotando en su espalda Ni en su costado Está detrás del cinturón Realismo en el wow Wow Y bueno Cuando solucionan eso De que matas una mariposa Y consigues un escudo Ya Será un juego muy real Y eso ¿Qué demoniosos es esta mierda? A ver Oh 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 Ah Ah Lol Eh Oh Ahora camino sobre el agua Eh ¿Qué coño tengo que hacer aquí? Darle a la perla Animashu El espíritu de agua Oh Es un gatito Otro gatito monete Eh Aisha Parece que tienes que Toda su atención Tengo que seguir su juego Nada por cinco de los Cositos estos Del tío Eh Ese no me ha contado Porque era de esta tía Supongo Ah no Sí que me ha contado Hay que jugar con el Espíritu del fuego Del agua Que diga Este no me ha contado Porque soy muy lento Este no me va a contar No Cago en Buda Sí Venga Que me cuente ya Cadaplof Sep Ya van tres Eh Voy lo más rápido que tú Y ya van cuatro Y ahora irán cinco Quizás Quizás no Sep Cinco Puta Eh Hola panda Eh No quiero cinco No te vayas a mi Sep Sep he dicho Cago en Buda Eh No Es una beta Ole Hop Ya está He completado la misión Del espíritu de agua ¿Dónde tengo que irme ahora? Tengo que ir a hablar con esta tía Aiza Se llama Aiza Se me ha dado unos guantes Sí Se me ha desconectado Genial Voy a poner mi contraseña Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Eh Digo Eso Tendrá que editarlo Es lo que pasa en la beta Te desconectas Te salen errores Y falla mucho Y bla 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 Y Guantes ¿Dónde están mis guantes guachis? Guantes guachis Los mismos pero negros Hablo con G en la granja del Dailo Cerca de la carretera Hay un carro que espera para llevarte hasta ahí Guachi Carro Oh Eso está muy lejos Eh Qué carro Ni qué huevos Ni qué hostias Ni qué cojones Ni qué Bueno voy avanzando poco a poco Ah aquí está el carro Vale Esta es una Cosa bastante guay Es una parte guay de la beta En la que simplemente me llevan A una parte Eh Y bueno el mapa es bastante característico No sé si os habéis fijado En En Spoiler Que Bueno ya veréis más adelante Bueno ya veréis más adelante Por cierto si dejo esto en Ciudad normal es porque es precioso Escuchad esta música Mirad esto por favor Mucho Y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recupera 3 nabos arrancados, 3 zanahorias y 3 clavazas. Y bueno, he visto vídeos de la beta antes de haber entrado yo mismo en ella. Y todo el mundo decía que es muy bonito todo y que es precioso y que mola mucho. Y que, no sé, era muy zen y te tranquilizaba un montón. Pero, no sé, yo no le veía ese encanto y ahora me doy cuenta de lo que quiero decir. Esto es realmente precioso, todo esto. A mí me encanta este entorno. Me trae, no sé, me da una sensación muy buena. Me siento simplemente bien al jugarlo. Hay algunos juegos en los que juegas y me estoy jugando. Pero aquí, no sé. Ya ni parece tanto wow. Parece, uh, ¿qué es esto? Madre, que era segunda, no quiero entrar ahí. Esta mezcla de música guay con estos entornos tan preciosos. No sé, aún no he estado en Pandaria, porque no, no estamos en Pandaria. Spoiler, spoiler. Eh, pero supongo que será el mismo estilo. Y si lo es, me va a gustar. Eh, vale, nabos arrancados. Ahí están esos nabos. Y por supuesto que cuando consiga una zanahoria se me desconecta. Ay, que joderse. Ah, sí, sí que me ha contado. Y bueno, voy a seguir. ¿Pedazo de zanahoria? Joder. Eso sí que es un padre zanahorio. O una madre zanahoria. O un padre zanahorio. Joder. ¿Cómo lo habrán traído aquí? Ay, que fastidiarse. Brutal. Eh, vale. Nava. Nava arrancada. No es nabo. Y calabaza trincada. Eh. Y otra vez me desconecta. Aparentemente se desconecta siempre que cojo un objeto nuevo. Eso es algo extraño. Eh, no me ataques. El listillo este. El listillo este. Están muy gordos los nabos, eh. Que majos son, se llaman moors, ni que fueran gatos, morro. Eh, bueno, creo que, dado que está bastante inestable el juego aún, bueno, la beta, eh, voy a dejarlo cuando acabe estas misiones, eh, no os preocupéis, pronto sacaré más vídeos de, de la beta. Eh, ya sé que mucha gente ha estado esperándolos y que supongo que os sabrá poco este vídeo tan cortito, pero bueno, me he enseñado un par de cositas. Eh, no he subido vídeos recientemente más que nada porque la beta estaba muy inestable y yo no podía, había un porcentaje de, de personas, incluido yo, que no podíamos jugar más de un minuto en los servidores. Pero bueno, lo han solucionado en cuestión de 48 horas o así y por fin soy capaz de grabar más contenido de la beta. En unos días espero grabar todo, toda la zona inicial de los pandas, no creo que dure mucho más. Su nivel 6 ya durará hasta el 10, hasta el 11, como mucho. Hasta el 12, si, si, me paro a farmear bichos. Y bueno, tranquilos que pronto habrá más y mejor espero. Porque siempre están mejorando la beta, cada par de días sacan una actualización que mejorará tanto el rendimiento como, como el contenido disponible. Pronto empezaré a mostraros Pandaria, yo tampoco he estado ahí de momento. Actualizaré mi personaje de este servidor. Pasaré a River, a Islander que diga, que es mi, mi personaje más poderoso, el paladín, a este servidor. Ya soy nivel 7, de hecho. He estado subiendo mucho a Islander. Pronto también sacaré algún vídeo de pescando en Orgrimmar, donde mostraré cómo ha avanzado y eso. Mientras tanto, voy a aceptar esta quest y nos veremos en el próximo vídeo de Mists of Pandaria o cualquier otro juego. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, dadle un más uno, un favorito y suscribíos a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. Soy Panda. Voy a besarte. ¡Gracias!